Y hola que tal aquí su amigo Groopderlike Regresando de sus largas, largas, largas vacaciones Bueno, en teoría son largas vacaciones pero yo me las tomé Uy, perdón Entonces quedamos en que íbamos a registrar esta casa Por cierto me dijeron que había un árbol bugueado Entonces muchas gracias para los que observan los videos Y pues bueno, la verdad en teoría fueron largas Registrar la casa, pues no hay otra más que tirarla Siempre procuren utilizar el hechizo El hechizo para empujar cosas Porque si te ve un guardia no te la arma tanto de tos O sea, como que te dice, ah bueno, pero ten cuidado Pero si sacas la espada, pues si no la guardas luego O si atacas te van a dirigir hacia ti, ¿no? Pero por cualquier cosa, pues mejor nos vamos a la segura Tenemos que empezar a buscar pistas a nuestro alrededor Como siempre, siempre hay que usar el sentido del brujo Y bueno, yo a donde me fui de vacaciones En teoría no me fui de vacaciones Se puede decir que dos días me lo tomé para mí O sea, simplemente para mí Para, pues, jugar otras cosas y pasar el tiempo Simplemente me dio flojera Me desanimó también un poco En cuanto a las cuestiones de los videos de los gameplays Pero bueno, siempre seguimos Me desanima, ¿no? En el sentido de que tenemos juegos nuevos Y de que, pues, aún así no sube tanto Porque hay canales que, pues, en cierta manera Ya absorben la cantidad de usuarios Y, pues, luego los usuarios no quieren ver nuevos contenidos O diferentes canales Por temor a que sea mejor o peor Pero bueno, es el criterio de cada quien Pero sí desanima un poco Ver que canal no sube como uno espera Aquí hay una puerta No posible que no sepa qué año Entonces, mira, acá hay dos pistas No, es que aquí me marca algo Pero no hay nada Pero aquí sí me marca, este, una pista Ah, sí, como está diciendo Entonces, básicamente me tomé dos días para mí Y los otros dos días Que fue, creo que sábado y domingo Eh, el lunes no subí video Porque no teníamos nada que subir Ok, carta abierta Mejor me presura revisar porque hay pisadas A ver si no toca combate Y bueno, como ya les dije La otra fin de semana, pues, me la pasé Fui, fui al DF Fui al museo de Chapultepec Y fui a lo que era el zoológico Y, ay, se me olvidó Otra región donde fuimos Que según es para Donde tienen buena comida Y bailes y bla bla En la cuestión del DF Pero, bueno, no me acuerdo el nombre Y pues, sí, me la pasé bien En cierta manera Hay cosas muy interesantes allá Pero, lo que me llamó mucho la atención Es que también allá El número de cuestiones de De usuarios Que, eh ¿Cómo decirlo? Que son influyentes O que se influyen Tras cierto tipo de modas Es muy alto Es mayormente a donde yo vivo Modas que no siempre Realmente sean muy ¿Cómo decirlo? Modas que no siempre son buenas O que simplemente Las hacen por modas Pero son un poco Ridículas, por así decirlo Yo no sé si algunos de ustedes Lo han hecho Pero Ayer lo que estaba viendo Es que muchos tenían Su palito de selfie Y pues Al menos para mí Me sonó muy tonto El palito de selfie Pero, bueno Vamos a ver Qué nos dicen ¿Qué significan? ¿Qué significan? ¿Qué significan? Mi gold ¿Por qué? ¿Qué significan? ¿Qué significan? No se trata de llegar a un lado de la salvación. Geralt, ¿te serás muy raro para decirme lo que has aprendido? Estoy muy curioso. Lo que he aprendido no importa. No importa. Pero tú has decidido que me ayudara. Estoy. No significa que tengo que confiar todo. Voy a dejar tu insolencia de volar esta vez. Pero solo porque su honor de la margrave puede tener algo que se trata con la heredad. Hmm. Menga ha estado gastando heaps de cohen últimamente. Aunque a mi conocimiento no debería tener un copo a su nombre. Entonces, ¿qué ahora? De lo que he escuchado, Menga ha gastado sus noches en los docks. ¿Cuál es el cuartos de la heredad? Quizás paguéle una visita. Preguele dónde está guardando mi oro para mí. No, porque es un ojete. Sí, creo que es el que es. Es el que al inicio, cuando llegamos al pueblo, vimos que quemaron unas personas. Entonces, imagino que hace el ser juguete. No me preocupes que Menga se admitirá nada con el inicio. Como yo. Luki ha contratado a un heredad y a una heredad que ha estado tan mucho juntos para conseguir esto. ¿Qué ha hecho nuestro pasado con ello? Un gran negocio. Los amantes van a caer al abismo para uno de los demás. Suena a mis necesidades perfectamente. En general, es que aumenta tus chances de salir de la barraquina de la heredad de la heredad. Con mi heredad. No, 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 no. Nunca me elegiría su espalda de su espalda de su espalda. Pero nos dejamos de nuestro tema. Tenemos un tránsito para recuperar. Tris, tengo que decirte algo. Dextra es el oro. Es la última cosa que me preocupa. He pensado mucho. Esto es sobre Ciri, ¿no? Manga tiene el Dandelion en algún lugar. Y el Dandelion se ve Ciri. Eso cambia todo. Escucha. Conocenme a la noche a la chapa del fuego eterno. En el norte de la harbour. Seguiremos una manera de llegar a la barraca de los Juntos juntos. Bien. Nos vemos entonces. Gracias. Las 19.37. Las 7 horas. Yo creo que sí. Voy a hablar. Pero antes voy a guardar. Y checar que tenemos aquí. Esta espada es una tentadora. Pero creo. Ajá. Creo que son de las que encontré. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ok. Tampoco hay algo interesante. Esto es lo que agarré. Ok. Voy a guardar las hojitas. Todo lo que agarremos. Entonces, como estoy diciendo. Estuve ahí un tiempo. Pero realmente lo que me sacó de onda. Al menos para mí. Fue el simple hecho de que alguien sacara su palito de selfie. Y empezara a tomarse fotos. Y entonces. No sé si sea muy normal para algunas personas. Pero para mí sonó como que ridículo. Claro. Está de acuerdo. Está sujeto a cada opinión. De cada persona. Aquí debía estar el herrero. Porque no está. Si no carga bien el mapa. Entonces. Como estoy diciendo. Cuestión de cada quien. Pero yo considero que. Eso del palito de selfie. Ya es. Llevar el gusto a una obsesión. Porque yo dije. No tiene nada de malo. Que te tomes fotos. Pero que te tomes fotos. Para cualquier cosita. Ya eso. Ya es este. Ya eso sí. Al extremo. ¿No? Tomarse fotos. Y todavía comprarse. Un. Un palito de selfie. Que creo que vale mil pesos. A las madres. Y para. Para que según te veas bien. Y todo lo demás. Y el ángulo. Ay. Yo digo. No. No. Ya. Con eso. Pierdes fe en la humanidad. Pero bueno. Es. Teóricamente. Eh. Por cualquier cosita. Uno puede perder la fe en la humanidad. Porque no. No es así. No me sirve esta espada. Así que. La voy a desmontar. La desmonto. Porque. Me dan materiales. Que son raros. Entonces. Siempre que tengan una espada. Que ya no les sirve. ¿No? Que no es de su nivel. Pero. Que de cierta manera. Sea una reliquia. O que. Tuviera una habilidad especial. Pues. Este. La pueden vender. La pueden vender. La pueden desarmar. De hecho. Nunca vi. Que. Que cosas tenía. ¿No? En especial. Pero. Ya la vendí. De menos ataque. Y se acabó. Eh. No sé. A ver. Si no. Después. Me arrepiento. Ah. No. Pero. Es que. Es que también. Estuve recolectado. A tesoros. De hecho. Es lo que no he grabado. Misiles secundarias. Todo eso. No lo sé. No las he hecho. Pero. Debería empezar a hacerlas. Para adquirir. Mayor nivel. Por si acaso. Para el jefe final. Pero. Bueno. Eso. No lo necesito. 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 Espero. A ver. Vamos a ir. Vamos a ver. Es que tenía tiempo. Que no. No soltaba. Entonces. Básicamente. Estuvo tranquilo. Realmente. Me gustó. El viaje. Por conocer. Nuevos lugares. Y espero. Pues a futuro. Ir a otros lugares. A. Más que nada. Conocer. De hecho. Entre los lugares. Que pienso ir. Es. A Irapuato. Pero. Es uno de mis objetivos. De. Quisiera ir. Para. Como. Diciembre. Para ver. Que hay. Pues. Conocer a una persona. Que. La iba a ver. Para que entonces. No se sorprenda. Pero. Bueno. Vamos a ver. Que hago. Que hago. Pues. Yo creo que. Podría. Meditar. Y. Entramos. Tenemos. Pero. Es que. No se. Como va a estar. El asunto. Ahí. A ver. Quiero. Checar. Mapa del mundo. No. Misiones. Si hay un. Por aquí. Un tesoro. Busca. Tesoro. Que no sea. Un nivel. Tan peligroso. 18. 18. 11. Se. Ah. Me marca. Uno. De nivel. 11. Este. No. Si. Y. Pues. Día. No. Este. El mapa. Y. Apretar. Este. Cuál era. Aquí está. No se. A cuantas horas. Este. Del juego. Pero. No se ve. Tan lejos. No se ve. Tan lejos. Al menos. Vamos. Vamos. A ir. Aquí. Rápido. A buscar. El tesoro. Y. Yo. Creo que. Acabaría. El gameplay. Aquí está. Jejeje. Hay un. Pequeño. Problema. Primero. Tengo que encontrar. Un lugar. Para el cual. Me pueda. Yo. Transportar. Pero estamos. Casi cerca. De la entrada. Así que. Vamos a ponerle aquí. No. Aquí. Si. Porque. Ya llevamos. Parte del video. Recuerden. Que ahorita. Trato de hacerlos. Entre 15. 20 minutos. Eso incluye. Aparte. Los saludos. Pero. Más que nada. Para que. Pueda organizarme. Hablaron de eso. De saludos. Hoy. Son. Bastantes saludos. Son. Cerca de. No era por aquí. Son. Creo que. Me recuerdo. 17. Y el otro. Son 16. El motivo. De que. Fueron tantos. Saludos. Se me olvidó. Avisarle. Con tiempo. Cuantos saludos. Le tocaba. Pues. Le terminé. Dando menos. Y pues. Básicamente. Me quedé. Con muchos. Muchos. Y como nosotros. Solo subimos. Cuatro videos. Al día. Porque ya no pienso. Subir cinco. Porque es demasiado. Desgastador. Pues bueno. Así quedé. Entonces. Ya fui. Y dije. Pues bueno. Me voy a echar los saludos. Así que vamos rápido. Por el tesoro. Para no perder. Tanto tiempo. Entonces le doy clic. Con el gatillo. Bueno. Con el cursor. Del lado izquierdo. Le doy clic. Y me transporta. A la región. Donde debo ir. Esa es la ventaja. Como. Cuenta y ocho. Cincuenta y ocho. Ah. Si. Si. Es que estoy checando. Aquí también. Ahora. Pero también. De paso. Reviso. Como está. El asunto. De. De. Mi breve frontier. Yo creo que. No sé si. A muchos. Les había comentado. Que yo juego. Mucho. Este juego. Este juego. Para celular. Estilo. RPG. Y realmente. No es para decir. Eh. Que. Que no. Que juego. Ni que nada. Porque yo. Francamente. Les diré. Que es un juego. Muy descargado. Tiene más de diez millones. No me acuerdo. Cuántas millones. Descargas. Me llaman la atención. Estos símbolos. Siempre. Trampa mágica. Ven aquí. Tengo tu trampa mágica. Ay. Yo me acuerdo. Que aquí. Una vez. Me asume. Pero. Si. Estaba bien. Un cabrón. De los monstruos. Ahí está. Al menos. Para entonces. Yo creo que era nivel. 7 u 8. Fue cuando. Hice la misión. De la. Señora. Esa. Que. Que. De su casa. Y. Pues. Por aquí. Tienes que pasar a fuerzas. Ya casi es media noche. Anda. Anda. Tu. 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 En fin. Es que me estoy recordando. De esa de Left 4 Dead. A ver. Entonces. Como estoy diciendo. Es un juego. Muy descargado. Y la verdad. Es. Yo lo recomiendo. Al menos. Si te gusta. Lo clásico. Que es el RPG. Pues está muy bueno. Como un tipo Final Fantasy. Pero para celular. En teoría. Gratuito. En teoría. Porque. Las mejores cosas. Como tienen. Son. Las tienes que pagar. Eh. O por ejemplo. Muchos juegos. Que son. Por así decirlo. Como se llama. Se me olvida el concepto. Que están padres. Pero tienes que pagar. Básicamente. Para poder jugarlos. Para poder jugarlos. Que es gratis. Pero. Las mejores cosas. Tienes que pagarlas. No. A ver. Vamos aquí. A recogerla. Entonces. Yo. Es que me hago bolas. Cuando estoy aquí jugando. Y estoy hablando. Luego. A veces no me concentro. Y. Pues no. Luego. No digo bien las cosas. No las articulo. Pero como estoy diciendo. Es un juego muy bueno. Y entonces. Yo lo juego. Para mi celular. Yo lo juego. No sé. No sé qué palabra. Hubiera ocupado. Pero bueno. Para mi celular. Entonces. Pues casi siempre. Ahorita. Soy nivel. Doscientos. Setenta y tantos. Y ahorita. Era. En su máximo nivel. Era. Doscientos cincuenta. Y ahorita. Ya lo aumentaron. A quinientos. Y le están agregando. Muchas cosas. Muy buenas. Y también. Le he invertido. Bastante dinero. Creo que casi. He comprado. Bastante. De gemas. Y más sobre todo. Cuando trabajaba. Siempre me compraba. Un pack de gemas. Cada. Cada quince días. Entonces. Si le he invertido. Y tengo personajes. Es. Por así decirlo. Fuertes. Y. También. Ahorita. Está la evolución. De los personajes. A séptimo. Lo cual. Son muy poderosos. Cosa que no. Había antes. Pero bueno. Es. Es algo. Que quería comentar. A poco. No había agarrado nada. Aquí. ¿Verdad? Ok. Y luego. ¿Dónde estoy? Ah. Si. Encuentra. El diagrama. Examina. La cueva. Ok. Examina. La cueva. Si. Había entrado. Pero. Por alguna razón. No había agarrado. Sus tesoros. Ven. Ven. Ahí está. Ha. Me gusta. Porque. Los. Polvo de esmeralda. Eh. Polvo. Bueno. Lo demás. No. Pero te da. O sea. Como. Por así decirlo. Eh. Cuestión. Deje. Más preciosas. Pero en polvo. De hecho. Sería muy bueno. Poder convertirlas. Si. Me acuerdo. Que eso lo tiré. Pero. Por alguna razón. No. Apareció. Antes. Antes. Ajá. Y que hasta aquí. Llegué. Porque. Los monstruos vinieron. Y pues. Básicamente. Oye. Ahorita les digo. Ok. Jejeje. Tengo que pasar. Porque. No me quiso cambiar de señal. Ah. ¿Qué fue eso? Ah. Es que probablemente. Ahí hay. Gases venenosos. Ahí está. No. No quería usar esa poción. Ah. Se me olvidó también. Que tenía puesta esa poción. Pero bueno. Voy a retirar esto. Porque al parecer. Hay gases venenosos. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Ok. Blameado. Perfecto. Jejeje. Jejeje. Auch. Auch. Bueno. En fin. Me pregunto. Si eso me hará resistente. Este tipo de. De cosas. Ven. Pásale. Pásale. Jejeje. 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 Ah. No. 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 Si tengo que tener mucho cuidado ahí. Entonces voy a poner la señal. Ah. Es que ya me acordé. Por qué no pude. Porque después apareció un enemigo bien poderoso. Perfecto. Apareció un enemigo bien poderoso. Y pues obviamente no podía ganarle. Pero. En fin. A ver si me puedo pasar rápido. Yo. Había. Creo que aquí una zona. En la cual podía volverse intermedia. Ahí está. Ahí está. Es que sí baja bastante eh. Me acuerdo que creo que sí había un enemigo. Ok, entonces ¿con cuál? ¿Con esta? Perfecto Ah, y era este tipo Y me marcaba con como calavera ¿Por qué no le doy? Le puse señal Igni Ahí está, Igni Ay, se me fue al nombre Ven Ahí está, ya le pude dar, ya le pude dar Es que como que Como que queda inmóvil Y queda inmóvil por un rato Y ya posteriormente ya me deja hacer algo Ahí está Solo aguantaré otro golpe de él Y perfecto Lo maté antes del tiempo Mutágeno menor No sé qué era esta cosa, eh Creo que ya Ah, era un diablo Bueno, un demonio ¿O un vampiro? No, creo que sí era un vampiro Pero no me acuerdo bien Es porque si no hubiera marcado Este, en el bestiario Como nuevo enemigo Pero ya la había enfrentado Pero ya no tenía registrado Entonces, lo más seguro es que haya sido Un vampiro, tal vez No sé qué sea Pero luego lo averiguó Perfecto Entonces, ahorita me queda robarle Todo lo que hay de tesoro Y terminaría aquí el gameplay Y entonces iniciaríamos con los saludos Ahorita como que estoy un poco Como que a la alta Y a la baja Y esto se debe pues precisamente A que ya es bastante tarde Y ya como que tengo Como que un poco de sueño Pero, pues por así decirlo El show debe continuar Y pues no puedo decir Ya, no, hasta aquí O será que la otra vez De una tarde Y por eso no me acuerdo Quizás, quizás Esto es del diagrama Creo que es por figurita Entonces, si tú ya antes Encontraste una figurita Y le pusiste a examinar Entonces te va a enviar A otras partes, ¿no? Esto me marca aquí Ah, creo que ya sé Donde estamos Sí, y si encuentro Quizás una torre Una de poder Eso lo debí haber hecho antes Sí, con esta de Bueno, o sea Esto lo debí haber hecho Después de haber hecho Lo de La chava esa De la lámpara mágica Y nos encontramos Con nuestro primer vato Creo que sí era un vampiro Por la forma en como era Y de hecho Los vampiros son muy raros Son Tienen una forma extraña Entonces esto me dejaría Aquí afuera Uy ¿Puedo o no puedo matarlo? Bueno, mientras esté lejos Y me alcance No hay problema Vámonos Vámonos ¿Y cómo subo hasta ahí? Fíjense ¿Cómo subo hasta ahí? No No, espérate Espérate No me dejes Saltí No me olvides No No Uy No puede ser No puede ser No puede ser La que me salvé De la que me salvé Con Geraldo Yo pensé que ya Ahí iba a quedar todo Ah Ya me acordé Y aquí le pongo Que sí No le pongo Que sí Con A Con A Ah Es que había que Mantenerlo Ok No Vieron por cuánto Por cuánto fue lo que me salvé O sea Fue casi una ganga Eso me recuerda que también Tengo que empezar a cazar Pues bueno Hasta aquí dejaremos el gameplay Y antes de los saludos No olviden darle like Comentar y compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Y los que ya están suscritos Compartan los videos Con sus amigos O redes sociales Bueno Vamos rápido con los saludos Gruta Pero por qué no puedo ¿Dónde puedes viajar? Aquí Ah Puedo dejar también un marcador ¿No? No Pero me queda más cerca aquí En fin Eso lo voy a solucionar Ahorita Y pues bueno Vamos rápido con los saludos Saludos De The Witcher No sé si hacer ahorita Alice Porque es una complicación Realmente Yo creo que no les he dicho Pero es muy complicado Poder este Cambiar del Xbox 360 al One Por algunos detalles Que ahorita tienen El 360 Entonces no sé si Alizame Subiendo Alice Pero Vaya Esto salió El video más largo De lo que yo esperaba En fin Vamos rápido Por los saludos Son 17 Si no mal recuerdo Y El primer saludo Es para nuestro amigo Antonio Ferrari Resendiz Antonio Ferreira Antonio Ferreira Resendiz Resendiz Que raro Que raro apellido Pero bueno Otro saludo Para Eddie Yasso Que quiere que le diga Para el Bojes Ay que seguro Que le tomé bien la foto Para el Bojes Bueno En fin Otro para Raúl Morán Otro saludo Para nuestro amigo Juan Sebastián Arisa Rosso Otro saludo Para Fernando Aguirre Otro saludo Para nuestro amigo Laslo Pantoja Otro saludo Para Kevin Martínez Otro saludo Para Nian Houston Otro saludo Para Jorge Álvarez Maldonado Otro saludo Para nuestro amigo Jesús Antonio Serrano Mata Otro saludo Para Braulio Bernando Valdés Sánchez Otro saludo Para nuestro amigo Andrés Andrés que Ah Andrés Sinclair Otro saludo Para Marvin Glees Otro saludo Para Shai Daniel Israel Corman Otro saludo Para nuestra amiga Leilani González Bebe Bueno Bebe Barranco Villa Ah no No acepto Si me acuerdo de ti amiga Aún me acuerdo de ti Mi amiga del DF Por cierto Debí haberte ido a visitar Pero pues Estaba ocupado Y también Raúl Raúl Palacios Y por último Pero no menos importante Para nuestro amigo Gus Nández Entonces Esos 17 saludos El video con más saludos Y bueno Esto ha sido todo por hoy No olviden darle like Comentar y compartirme Al canal Crezca Suscríbanse A los que son nuevos Y lo que ya está suscrito Es compartir los videos Con sus amigos O redes sociales Bueno Esto ha sido todo por hoy Y bueno Cuídense Y hasta la próxima Amigos Uy I don't know No olviden de suscribirse